Nos encontramos en el cruce de Callacoa, La Zocal, El Tintero, municipio de Los Llanos. Teníamos un servicio precario. El agua nos llegaba, nos dirigíamos hacia el Batey, que está allá abajo, Batey Nuevo Callacoa, y de allí era que tomábamos el agua y de los pozos que se encontraban anteriormente. Un motoconcho te cobraba a ti 50 pesos por un galoncito que no te daba par día. Tú al día tú tenías que buscar tres o cuatro galoncitos por cuánto no salía eso a diario, sumándolo al mes por cuánto no te salía. Se iba a caballo, se iba a pie a buscar lata y galones. Antes el agua, mira, era difícil para conseguirla. Tenía que ir a Callacoa. Yo daba hasta tres viajes y cuatro viajes, pero no alcanzaba el agua como quiera. Nos encontramos en el distrito municipal Sabana, Higüero, Higüerito, municipio Bánica, provincia de Día Piña. Aquí no hay una fuente de agua. Aquí había una fuente de agua donde decían las minas. A más de 10 kilómetros las mujeres iban y traían una lata de agua en la cabeza. Íbamos a buscarla más o menos a las 7 de la mañana. Allá encontramos de más gente que ya estaban en turno y me tomaba mucho tiempo en la hora de la mañana y cargábamos también en la tarde. Uno tenía que comprar ese agua, un agua de mala calidad que con dos o tres días en un tanque ya era inservible con los pajaritos. Teníamos que ponernos hasta una lata para salir a buscarla. ¿Dónde la encontremos? Vamos a decir. Para luego llevarla a nuestro hogar. Incluso a veces se le torcían hasta el cuello, se le torcía a uno en esa lata en la cabeza. Teníamos que buscarla en burro. Estamos a más de a media hora del río donde podemos encontrar el agua. Solo la podíamos coger para lavar, ni siquiera para bañarnos porque el agua es bastante mala. Cuando llovía, yo tengo un tinaco, bueno se llenaba ese, pues ahí estaban un tiempecito para lavar y limpiar. Cargar agua así en esa magnitud, a tenerla aquí en su casa ahora con llave es diferente, muy diferente. Ahora el agua, vengo yo y ya voy y busco la manguera y la traigo hasta aquí. A cualquier hora que yo diga voy a lavar, me pongo y lavo. Si me da calor de una vez entro al baño y me baño de una vez porque antes no, uno no tenía agua dentro de la casa. Y está cristalina totalmente que usted le da. Usted la puede estar a beber si usted quiere. El servicio a un cien por ciento después de estar a socar. Se están cobrando cien pesitos mensuales. La gente están pagando su agua porque están recibiendo el servicio. Mientras no lo estaban recibiendo, ellos no lo pagaban. La llave se abre a las ocho de la mañana y se cierra a las seis. La comunidad está satisfecha. Cuando aquí se puso esa agua, mira, eso fue una alegría que dijimos nosotros más o menos aquí en casa. Nos vamos a bañar en la ducha porque no sabíamos lo que era bañar en la ducha. El agua llega fuerte y no de que a esta casa así, a la otra no, a toda la casa. Hay veces que hasta en el fregadero se explota la manguera de la fuerza que tiene el agua. A veces hasta rompe la tubería de lo buena y fuerte que está. Y de verdad que sí que estoy feliz, feliz, con el agua que tengo. El servicio es muy bueno. El agua es de calidad y no se va, el agua no se va. Ahora, a la hora que yo quiero echarme esa aguita así con esa ducha, yo me la echo. Gracias, le doy de paso. Muy bien. Ya ha cambiado un cien por ciento. Usted sabe que la casa, el hogar que no tiene agua, no es hogar. El hogar que no tiene agua, lo que cría es enfermedad. El hogar que no tiene agua, lo que trae epidemia, porque es que con agua uno hace todo. Me sentí bastante feliz porque ya no tenía que buscarla. Tengo agua en el baño, tengo agua casi dentro de la casa. Antes era buscarla lejísimos, tres kilómetros antes, mira ahora, es del patio a donde tú quieras llevarla. Y el agua no se va, aquí tenemos agua suficiente para lavar, para rociar. Mira, tenemos agua suficiente porque el agua aquí no se va. Darle la gracia primero a Dios y después a lo que hicieron posible, el tanque, esta agua, porque imagínese, no es para mi solo, somos muchos los que estamos beneficiados de esa agua. Le damos gracias al VI y a ESI porque son la gente que nos han ayudado lo que se llama agua. Mejorando vidas. 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 Mejorando vidas